¡Ey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay, y hoy continuamos en Digimon Adventure. Y bien, hoy toca la Evo de Palmón. En el anterior episodio no guardé, vamos a guardar por si acaso, que ya llevamos 5 horas y 25 minutos jugados. Y bueno, vamos a ver. Tenemos a Mimi, a TK y a Isi. Creo que es el grupo mejor equilibrado que hay por ahora en esto. Claramente, si comparamos este grupo con este, este y este, pues, dices es el mejor grupo equilibrado. No, el mejor grupo equilibrado sería, ya con todas las 6 evoluciones al máximo, sería, voy a enseñaros, sería, Patamón, Agumón y Gabumón. Esos 3 serían el mejor grupo que habría. Pero vamos a empezar ya esta misión que hoy toca la Evo de Palmón. Tengo muchas ganas de esta Evo. De hecho, es una de las digievoluciones favoritas mías del anime. Así que, vamos allá. Y mi favorita, favorita, es las últimas evoluciones de Agumón y Gabumón. Cuando digievolucionan al último. Ahí fue cuando, de pequeño, me emocioné al máximo. Estoy cansado, no veo a nadie. Tranquila, tranquila. ¡No sé, chicas, 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 chicas! ¡No sé que me desplazgo! Pero qué dices, niño. ¡No sé qué! ¡No sé qué sé yo! ¡No sé qué pasa! ¡No se abre! ¡No se abre! Igual una tiene para abrirse. ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Ya está! ¡Hola! ¿Vamos a ir? ¿Quieres venir conmigo? ¡Vamos! ¡Que susto me has metido! ¡No has metido miarte! ¡No hay nada! ¡No hay nada que decir! ¡No me huyeron de mi casa! ¡No es que se te hagan! ¡No me huyeron de mi casa! ¡Uah! ¡No es que se me hagan! ¡No se cocina aquí! ¿Eso es? ¡No se que también ya te ayudan! ¡Bien, solo se me hagan! Y así, ¡pálas! ¡Estás en cuenta, palmon! ¡Palmon, ten cuidado! ¿Si? ¿Hm? ¡¿Qué pasa?! ¡¡Palmon, eres gigantesca! ¡Muchas gracias! ¡¿Que es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡No tengo ni idea! ¡Misos amigos! ¡¿Que estás diciendo?! ¡¿Que estás diciendo?! ¡Montagiado! ¡Nos vemos en el pueblo! ¡Hm... ¡Hm! ¡Fuera de la ciudad! ¡Buenos días de la ciudad! ¡Pues que amigas! ¡Y también te amigas! Que te amigas... ¡Pues que amigas! ¡Pues que amigas! ¡Pues que amigas! ¡No creo que sea buena idea, Mibi! ¡No es el guarnío! ¡Ese es el guardián del país de los juguetes! ¡Ahora me dejamos delito a todos! Hallo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Es el guardián de todo el mundo! ¡No creo que lo siento! Mimi... ¡Espera! He perdido mi oportunidad. ¿Por qué? Este, vale, ah, estoy nada más con palmón, esto puede llegar a ser una maldita locura, y piedra venenosa. Esto en su momento es uno de los, fue uno de los momentos más difíciles cuando los fue, me acuerdo ahora mismo, que fue aquí donde fueron dos veces que me sellaron las skills, y eran pues dos numemons y una maldita brutalidad. No digo más, no vengáis a por mí, ey, 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 ¿a dónde creéis que vas? Yo me voy por aquí, no, 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 madre mía, madre mía, eso, fueron dos numemons y uno de esos, y para vencerlos, pues imagínate, numelodo, que me sellan los movimientos, y veneno máximo, que me fastidia más. Piedra venenosa, no se lo carga, es que no se lo carga. Voy a darle un garrotazo. Ah, que atacan dos veces ahora. Tome envenenes. Venga. Ah, y falla. Menos mal, falló él también. ¡Dale el collejón! Ahí, uno menos. Ahora estoy cara a cara contra el poderoso Musorboromón. ¡Hiedra venenosa! Veneno máximo. Ese movimiento me está fastidiando un montón, eh. Choque de planta. ¡Madre mía! Ese movimiento está rápido. Vale. Vamos a investigar la ciudad. Pura M, porque puede que haya más de un bendito objetito. ¡No! No, 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 no. Vamos por aquí. Ahí no deberían de poder entrar. ¡Bendita suerte! Y encima atacan primero, que es lo bueno. No me lodo. No me lodo. Choque de planta. No. ¡Hiedra venenosa! Envenenado. Ahora voy a hacer el choque de planta contra el otro. Contra el otro Digimon. A ver. Por favor. Han sellado mis skills. ¡Eso! Me encanta, mogollón. A ver. Vas a morir a collejas. Toma, otra colleja. Y la última colleja que vas a recibir. Una vez ganado, ya las skills vuelven a la normalidad. Lo que pasa es que me molesta que me enseñen tantas veces las skills. Están felices de estar aquí. Cura M. ¡Hola, Isi! ¡Hola, Mimi! ¿Qué pasa? No me fastidies que se me... Ay. Numelot. No me enseñes las skills. Choque de planta. Madre mía. Ataque ha tenido. Venga, otro daño de 15. Por doble turno utilizado. Eso es muy bueno. Que hagan a veces doble turno. Porque les hace muchísimo más daño. Masa misteriosa. Voy a hablar con todos. ¡Hola, Sora! ¡Este lugar es precioso! ¿Por qué están tan ilusionadas? Es que... Un... País de los juguetes... A cualquiera no le gusta. ¿Qué te pasa, Joe? Estoy muy feliz de estar aquí. Parece muy contento. Sí, pero es que... ¡Qué bien! ¿Qué te pasa, Taka? ¿Qué le pasará? Y ahora vamos por el... Otro bendito lado. ¡Uf! Casi nos pilla. ¡Qué felicidad! ¿Pero qué te pasa? Tranquila, Mimi. Última batalla... ...contra estos... ...amiguitos. Llevamos 10 minutos. Casi 11. ¿Qué le pasará? ¡Choco de planta! ¡Envenenado! Nube lodo, daño de 15. Nube lodo y daño de 15. Y ahora daño de 90 a 100. ¡Ahí está! ¡Haciendo! 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 Vale, hablemos. ¿Qué tal se está por aquí, Tai? ¡Muy feliz! Pero es que... ¡Presisto! ¡Cantando a su casa! ¡Eso es el momento! ¡Pawaii! ¡No! ¡Pawaii! 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 ¡Monzaemon es una muy fuerte Digimon! ¡Pawaii! ¡Pawaii! ¡Motivo! ¡No! Mi nombre es Moe de Pong X. ¡Y mi poder es controlar la felicidad de todos y que no puedan atacar! ¡Ahora me encargaré de todos! ¡Y tú la primera! ¡No se te ocurra acercarte a mí! ¡Bicho extraño! ¡Bicho extraño! ¡Mimi! ¡Socorro! ¡No! ¡Vamos a acercarte! ¡Numemons! 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 ¡Morre! ¡Feliz!! ¡Numemons! ¿Los Numemons? ¡Defiattop! ¡No tengo que proteger a los Numemons! ¡Ai! ¡Palgamar! ¡Ah! ¡Bagada! ¡Ai! 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 ¡Palmón! ¡Ai! ¿Palgamado! ¡Giorno! ¡¿Palgamado! Para morir Es ella sola así que Es verdad Yo no había caído Que ella era ella sola Ataque de la espina Bueno, ataque de espina Rayo del ojo Ataque precioso Ostras Ataque dos veces Esto ya empieza a ser más complicado Pinchazos veloces Madre mía Eh Prefiero pinchazos veloces Siempre es crítico Siempre es crítico Es mejor que ataque de la espina Madre mía Pinchazos veloces Está roto Tomemón Pinchazos veloces Pinchazos veloces Pinchazos veloces Fuera Victoria Has ganado Togemon Nivel 12 Furia Sube el nivel cuando te golpean los enemigos Eso me gusta Mimi Un pinchazos veloces Vuelvo a los estrellas... Y de hecho, no es un... ¡¿Que? ¿Una rueda negra? ¿Una rueda negra? Si, cierto, vimos otra en... ...Meramont. Sí... Últimamente están cayendo demasiadas ruedas negras. El último rey, ¿me estáis pasados? ¡Ny, tu hijo! ¡Ny, yo te beso! ¡Quieto! De acuerdo. Se ríen todos. ¿La cita? Vale. Subepisodio. Vale, tenemos aquí esto. Así que... Vamos allá. Eh, vale. Me he confundido. Perdón. Pero ya de paso guardamos. Ahora vamos a mirar... Es que estoy mirando. ¡Ah! ¡Mazmorra digital! Aquí tenemos las mazmorras digitales. Que bien. Esta no la haremos en el próximo episodio, sino en el directo que se viene dentro de poco. De hecho se vendrá para el... Para el lunes, básicamente. Y haremos esta mazmorra leveleando a tope, en directo, al equipo Digimon. Absolutamente niveles altos. Quiero mirar una cosa. El grupo. Vale, puedo poner el que me dé la ganita. Vale. Entonces, vamos a cambiar. El campo nevado. Los chicos descubren unos manantiales. Después de este, viene la digievolución de Gomamon en Ikakumon. Sería interesante hacer el episodio de Ikakumon. Pero bueno. Vamos a hacer la cita ahora mismo. El grupo. No se puede cambiar a la líder, así que... Empecemos. Vamos allá. Pero Mimi. Sí, tengo una cita muy importante con un numemón. Estás muy loca. Sí, ¿a quién se le ocurriría? Son amigos míos ahora. Así que, nada de tonterías. ¿Quién es una cita conmigo? Recuerda. ¿Pero qué dice? ¿Qué? Yo no tenía cita con un numemón. Sí, la tienes conmigo. Te voy a derrotar. Bueno, pensando lo mejor... Así me gusta. Mimi. Así que Mimi se dice así. ¿Qué? Vale. Pero quédate quietecito. De acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? Nada. Pero... Tienes que hacer una carrera hasta allá. Vale. Y rápida. Tienes menos de 30 segundos. ¿Pero qué dices? Eso es lo que digo. Una carrera. No pienso hacerla. Si no... Te casarás conmigo. ¿Qué dices? Bueno. Tercera opción. ¿Qué? Vale. Vale, iríamos hasta allá. Vale. No sé más o menos lo que dicen. Ah, creo que le está haciendo preguntas la número uno. Vale. Y a ver si adivinas esta tercera pregunta. Vale. ¿En dónde sellaron los sellos? Número 2. Vale. Vale. Así que, por favor. Esto es la segunda década. ¿Yes? No sé. No sé más. No sé, pero no sé. ¡No sé más! Vale, no hay batalla Pensé que iba a haber algo de batalla No tanto así Y bueno, el campo nevado lo haremos en el próximo episodio Y en el directo que se viene posiblemente el lunes Haremos la mazmorra digital Posiblemente para que ya tengamos Saikakumon Pero no tengamos la evolución de Patamon Porque de hecho tenemos DJ evolución de todos De Tai, Matt, Sora, Isi, Mimi Y la próxima va a ser la del señor Gabu... Gabu... Joe Pero de TK aún no tenemos, ese nos falta Que de hecho tienen todos dos DJ evoluciones Que, por ejemplo, Greymon y otra Bueno, digamos, Vidramon y otra Eh... Palmon y otra Es... Es el Tondo Greymon y Garurumon Que tienen dos DJ evolución Aparte de la de Garurumon y Greymon Tienen otras dos mayores Así que espero que este vídeo os haya gustado Si es así, no dudéis en dejar un like O comentar un favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!